Ay amor, amor que estás en la noche No, no ¿Cómo dice? Usted no No, no Todo el mundo cantando dice Quiero vivir Tocando bien Intento hacerle cosas Que puedan suceder Sé que estás Y no serás Y como usted lo logra Tú lo marcharás Sé que deseas Lo mejor del mundo a las estrellas Y lo más profundo del amor El amor Y que quisieras Ver el espíritu a las estrellas Y lo más bonito es como yo Como yo Quiero vivir Tocar tu piel Y centro hacerle cosas Que puedan suceder Oye Oye que suceda contigo ¿Cómo? Ay mabita que Como dice Y esto se asamble Por eso mira como dice Contigo Contigo me voy Contigo yo No te di Y hazme lo que quiero Que yo contigo me muera Ay Si esa niña mía Y casi casi mía Que está loca por mí O esta salsa seguro Que también te engancha Y como dice Y como dice Que esa niña me tiene loco Vamos Y yo lo sé Rapita no lo traje Vamos Contigo me voy Contigo yo Contigo yo me quedo Que ya le diga lo que diga Que ya le diga lo que diga Que ya le diga lo que quieras Que yo contigo me muero Ay Yo no sé qué está pasando Acá la gente anda como nombra Acá te siento que yo soy simple Oye Y toda la viola Contigo me voy Contigo yo me quedo Que ya le diga lo que diga Que ya le diga Que ya le diga lo que diga Ay Si esa niña mía Y casi casi mía Que está loca por mí Oye Esta salsa seguro Que también te engancha Yo soy siempre mami Así que a mí la vamos a decir Que ya le diga lo que diga Azuquita para café Ay Para café Contigo me voy ¿Por qué? Porque me gusta, me encanta, me llena Me encanta Me encanta, me llena Me encanta Me encanta, me encanta Contigo me voy ¿Por qué? Porque me gusta, me encanta, me llenar Me encanta no, 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 no Contigo me voy Gracias por ver el video